Hablando de empresas que se mueven y que evidentemente están transitando a la Argentina con todos sus problemas y sus vaivenes, a ver, una buena noticia porque estamos comunicados con Benjamín Enrici, es el gerente de la empresa agrogenética Riojana y aparentemente le han permitido a esta empresa empezar ya a comercializar sin mayores problemas el aceite de cannabis tan necesario para hacer frente a distintas dolencias. Te estamos viendo, te vamos a escuchar. Benjamín, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, viejo. A ver, estás con la ventana de fondo, entonces estás todo oscuro, ¿viste? Pareces... Si me damos un segundo me giro y cambiamos... Claro, para verte porque si no te... Para que se vea bien. Claro, si no te vea la cara. Escuchá, igual esto es radio, ¿no? Pero bueno, hay gente que también nos sigue a través de las redes sociales, de nuestra página web. Escuchame, Benjamín, mientras tanto, mientras vas dando vuelta la cámara. Qué bueno es esto, ¿no? Pasó mucho tiempo, hace mucho tiempo que sabemos que el aceite de cannabis le hace bien a mucha gente, a muchos chicos, ¿no? Sobre todo con distintas problemáticas. Esto ya se puede comercializar. Bueno, mira, ahí te hago una corrección. Nosotros estamos en una etapa en este momento de extracción y de elaboración. Para la comercialización necesitamos todavía, estamos trabajando en las resoluciones del Ministerio de Salud de la provincia. Todavía no está cerradísimo, no está cerradísimo el tema. ¿Cómo, cómo? Digo, no está cerradísimo el tema para comercializar, todavía falta la burocracia. No, no, para comercializar todavía no. Nosotros lo que estamos anunciando es que durante este primer semestre va a estar a disposición de los pacientes de la provincia de La Rioja y también a disposiciones en las farmacias de la provincia de La Rioja. Pero todavía no está puesto en la farmacia. Estamos en un proceso de elaboración y de generación de las resoluciones internas. Recordemos que el órgano que regula en materia de medicamentos es el ANMAT. El ANMAT no tiene una autorización para la circulación nacional de este tipo de aceites de amplio espectro rico en CBD. Lo que circula a nivel nacional son especialidades medicinales que es otro tipo de producto. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, como hizo Jujuyo, como hizo el LIF ahora en Santa Fe, estos aceites tienen circulación dentro de las provincias. Cuando el ANMAT genera la categoría que todos estamos esperando, de que los aceites ricos en CBD de amplio espectro puedan circular a nivel nacional, que es básicamente lo que se necesita para realmente generar una solución en este problema de salud pública, que es la falta de disponibilidad de aceites de calidad. Y quiero ser claro en esto, hoy la gente lamentablemente está casi obligada en su gran mayoría a comprar este producto en el mercado negro. Y el mercado negro no ofrece ni calidad, ni la composición de canabinoides, ni la continuidad. Y quiero ser claro en esto, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Exactas de la Universidad de Rosario viene analizando aceites desde el año 2017 y han sido muy claros en una exposición donde el 80% de los aceites que circulan tienen composiciones de CBD menores al 1,5% y el CBD es el principal ingrediente, digamos, el principal principio activo de utilidad en salud, porque justamente es el que interactúa a través de los receptores del sistema endocannabinoide, CBD1 y CBD2, y modula el resto de los sistemas del organismo. Entonces, al hacer bajos en CBD no tienen utilidad medicinal. Y por lo contrario, tienen valores muy variables entre 1 y 50% de THC. ¿Y por qué es esto? Porque justamente la genética que le da origen a todos los que venden en ese mercado negro es la genética que viene del uso recreativo, que la gente en su casa, los que consumen esto de manera recreativa, se intercambian semillas, generan las plantas y después se elabora de estas mismas plantas el aceite. Entonces hay que diferenciar que el aceite útil para la salud es en principio aceite rico en CBD y después depende de la patología con distintos ratios en lo que es relación CBD y THC, porque sabemos que no es lo mismo tratar epilepsia refractaria en un niño que tratar dolor en cáncer en un estadio terminal. Entonces, si a nosotros a un niño con epilepsia le estamos dando un aceite alto en THC y sin CBD, no vamos a estar para nada generando el efecto que queramos. Hay que entender que el cannabis es un producto que tiene que ser primero prescripto, que el médico debe disponer de la composición para poder justamente asociar una composición a una patología determinada y luego se hace lo que se llama una dosis de ajuste. Es decir, se hace un seguimiento del paciente que a veces lleva hasta 6, 8 meses, en donde básicamente de acuerdo al peso y de acuerdo a una serie de planitos que se van llenando logra llegar a la dosis que genere el mejor efecto en el paciente, eliminando, por ejemplo, efectos no deshaciados. Cuando eso se logra, es increíble la mejora de la calidad de vida en el paciente. Yo te preguntaba... ¿Pero qué pasa si el médico va a acceder ese producto con ese tipo de... Sí, sí, de calidad. Por supuesto. No puede tener continuidad en el tratamiento. En el tratamiento. Vos sabés que yo te preguntaba al principio, porque claro, yo leía la previa, lo que me había preparado el equipo de producción, y justamente conozco gente que está viviendo esta situación, con chicos con epilepsia y demás, y que claro, como vos bien decís, buscan y buscan y buscan, no tienen más remedio que terminar en el mercado negro. Cuando pensé que realmente después de tanto tiempo ya se había acelerado toda la problemática burocrática para que esto sea ya algo más fácil para la gente, que lo necesita ya. Debería ser, como vos decís, esto que todos estamos esperando, pero de nuevo, digamos, la disponibilidad de un aceite con control de calidad, hoy sigue siendo un gran problema en Argentina. Y sigue siendo un gran problema porque necesitamos que la ANMAT genere una categoría donde los proyectos aprobados por el Ministerio de Salud, en principio, puedan escalar en cultivos con control de calidad y que puedan poner a disposición este tipo de aceites. Por ahora solamente conocemos que en el mercado está el Combupidion del laboratorio Aleph o está el Cambis del laboratorio Aleha, que son productos hechos a partir de un ingrediente farmacéutico activo que se importa de Europa o de Asia o de China o de donde sea, se diluye y luego se pone a la venta, pero con precios bastante caros. Sabemos que los goteros están arriba de 60 mil pesos en algunos casos, entonces esto no soluciona el problema de acceso. Nosotros necesitamos una categoría que permita que estos aceites de amplio espectro que son extraídos bajo otro tipo de métodos, pero tienen un claro control de calidad, puedan generar esta disponibilidad para que todos puedan acceder. Benjamín, buen día. Gabriela Guerrero te saluda. Esto es muy interesante porque vos estás aclarando algo que para los que somos bastante ignorantes en el tema no conocemos y de pronto tenés algún dolor o particularmente, bueno, yo tuve un accidente y me recomendaron tomar aceite de cannabis con la ignorancia de no saber qué concentración. Entonces esto puede generar que digas, no, bueno, no me hace nada, no es efectivo o me produzco alguna contraindicación o algún efecto contrario. Digo, ¿de qué manera uno se puede informar? Porque hay médicos que están a favor, hay médicos que están en contra y sabemos que es positivo el aceite de cannabis en muchos casos. Seguro, de nuevo, ¿por qué? A ver, el hecho de que muchos médicos no prescriban tiene que ver con dos cuestiones en particular. Primero que no hay acceso a aceites de calidad, entonces el médico no sabe qué es lo que está prescribiendo. Por eso es importante los aceites con control de calidad. El segundo tema es que también, como la gente tiene prejuicios, los médicos tienen muchos prejuicios sobre el tema, porque vienen de una educación, digamos, o una formación muy atada a la corporación médica que utiliza los medicamentos como un negocio. ¿Qué quiere decir? Los laboratorios. Que sean lo más posible, tratan el síntoma y nunca tratan el fondo. Algo que viene a romper el cannabis es justamente ese paradigma de la medicina. Porque a partir del descubrimiento del sistema endocannabinoide, en la década del 60 por Rafael Mechuchulán, un investigador de la Universidad Hebrea, hoy tenemos la evidencia suficiente que una de las mayores virtudes del cannabis es modular el sistema endocannabinoide, que es el rector del resto de los sistemas del organismo, y que a partir de ahí una de las mayores virtudes que tiene es generar un sistema inmune fuerte y ser una medicina preventiva para contraer las enfermedades, no para tratarlas. Se dice que en un futuro, hacia donde va el mundo, que es de un consumo responsable de droga, o la incorporación de productos justamente que fortalezcan el sistema inmune, el cannabis se va a estar consumiendo de manera masiva. Pero todavía hay mucha reticencia, porque, de nuevo, nosotros estamos acostumbrados a que nos den la pastilla que trata el síntoma. De hecho, estamos bombardeados, y todas las noches estamos viendo propaganda en los horarios centrales de tomar tal pastilla, porque si la tomaste hace bien, y estamos siendo bombardeados por un consumo masivo de medicamentos, que en definitiva son los que mayor causa de mortalidad generan en el mundo. No son ni las drogas duras, ni los accidentes de tránsito, ni el alcohol, ni las enfermedades graves, sino los mismos medicamentos usados irresponsablemente a través de una venda irracional, pensada solo en el tratamiento del síntoma, y no en la respuesta, digamos, a la enfermedad. El cannabis viene a romper con eso. Claro. Bueno, me suena que el cannabis viene a romper con todos los negocios de los grandes laboratorios que mueven la farmacéutica del mundo, y ese es un problema serio, porque hay un poderío muy importante detrás, ¿no? Los viene a romper, y por eso está la disputa justamente con los organismos que regulan los medicamentos de hacia dónde se quiere llevar el cannabis. Si al equivalente de una molécula sintética que pasa a estudio de fase y sean muy pocos los que los puedan inscribir, o tengamos un acceso a un producto con control de calidad, pero con mayor, digamos, acceso por parte de la población. Entonces, muchos países en esta disyuntiva lo han regulado como un producto herbario, lo han regulado como un producto de mayor acceso, y no han dejado llevar por los laboratorios a una especialidad medicinal, que no quiero decir que no la haya, que no la hagan, de hecho, están en estudio un montón de especialidades medicinales con productos a base de cannabis, pero tiene que ser un producto de mayor acceso y más cuando esto genera, como digo, un problema de salud pública, que bien decías vos, hoy mucha gente, ¿por qué descarta el cannabis? Porque lo consume a un aceite que ni siquiera tiene cannabinoides, que puede ser un aceite de coco, un aceite de oliva, y dice, no, la verdad que esto no me hizo nada. Y pudiendo haber tenido una respuesta favorable a su patología, lo descarta porque la única fuente de acceso es el mercado negro. Entonces, tenemos que poner aceite con control de calidad, de rápido acceso, y por supuesto que esto tenga la dinámica que tiene que tener en la base de investigación. Uno de los grandes problemas de la prohibición del cannabis no fue que en la prohibición que se hizo en Estados Unidos, que no tuvo nada que ver con el principio psicoactivo, no tuvo nada que ver la prohibición con el THC, tuvo que ver con que afectaba intereses económicos, la industria del cáñon o de muchas corporaciones del momento. Pero el problema no fue que hicieron una demonización de la marihuana por su consumo recreativo, fue que prohibieron la investigación médica, y lo que Estados Unidos prohíbe en Estados Unidos se prohíbe a través de su tratado internacional en el resto del mundo. Entonces hubo una censura de casi un siglo de poder tener un acceso a un producto que hoy viene a romper ese paradigma. Por eso es importante la información a la hora de entender las virtudes del cannabis. El cannabis tiene más de 500 usos que involucra un montón de áreas. Yo, por ejemplo, el otro día conversaba respecto al uso industrial. Hoy muchos países están empezando, por suerte, a regular en contra de los materiales plásticos, los materiales no degradables que están contaminando. Bueno, el mejor reemplazo para ese tipo de producto es volver a poner en valor la industria del cáñamo, porque la fibra de cáñamo puede generar la envase reciclable, puede generar, sin duda, digamos, el reemplazo de toda esa industria contaminante. Entonces hay que volver a darle lugar y eliminar esos prejuicios que están basados en un amarillismo que no tiene nada que ver con el consumo irresponsable si se quiere de la marihuana. Benjamín, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Nos aclaró varios temas. Abrazo enorme. Benjamín Enrichi, gerente de la empresa agrogenética Riojana, bueno, contándonos lo que ya sabíamos de hace algún tiempo, los beneficios del aceite de cannabis para ciertas patologías. Gracias. 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 Gracias.